No sabes qué ganas tenía de verte. Quedas detenido, desgraciado. Se acabó lo de azurrar a mujeres, ¿eh? Aparte de te estrella. ¿Qué te vas? Cuidado. Vamos, adentro. Me tiré para adentro, te he dicho. Me vas a pagar por todo lo que le hiciste a mi compañera, mamón. ¿Qué? Te quedé muy valiente, ¿eh? Cuántos tíos compra a una mujer, ¿eh? ¿Qué? ¿Que dejes de mirarme así? ¿Quieres saber por qué lo he hecho? ¿No? Pues por lo que le hiciste a Rebeca. ¿Te acuerdas de ella, verdad? Era una buena tía y tuvo la mala suerte de conocerte, así que ojalá, ojalá te pudieras en la cárcel y todo lo que te pase sea poco. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde, hostia? ¿Eh? ¿Qué querías dejar ciegas, eh, mamón? ¿Qué? 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 ¿Qué